Alegría poder celebrar en este día tan especial, recordando la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en un caso personal como sacerdote poder celebrar ya como sacerdote la primera vez en esta festividad de nuestro Señor de los Milagros aquí en este altar, junto con mis hermanos en el sacerdocio. Y me da mucha alegría porque justo estamos aquí en el origen, se podría decir en la raíz, en el cual nuestro Señor de los Milagros hace 294 años, un 15 de enero, hizo una aparición justamente aquí en este lugar. Ciertamente ya se ha construido bastante el templo, yo me acuerdo que cuando era niño venía con mi papá y bueno, abajo había un tronco porque no estaba construido todo ello, o sea, estaba todavía un pedazo del tronco del árbol en donde desapareció nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos aquí en el origen, estamos en la raíz y esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor nos ha llevado eso al origen, al origen, sobre todo al origen de su amor. Porque Dios nuestro Señor, de muchas maneras, después de que ascendió al cielo, se ha manifestado a través de la historia. Porque nuestro Señor Jesucristo no se fue, no sé a qué galaxia, a qué planeta fuera de nosotros y tal vez se ha olvidado. No, Él está muy cercano de cada uno de nosotros y así a lo largo de la historia lo hemos visto, por ejemplo, la revelación, manifestación del Sagrado Corazón o el Señor de la Misericordia y bueno, han habido muchas apariciones. Y nosotros hemos tenido esa gracia en el cual de manueva milagrosa se apareció acá en este árbol, en el cual pues después ha sido llevado, ha sido tallado y se ha sacado, se ha sacado la figura. Entonces, ¿qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Que nos ama, que nos ama. Y nos ama, nos quiere, porque se manifestó también, digamos, en una cruz, recordándonos a Jesús crucificado. Bien, si hubiese podido también manifestar eso ya como Jesús resucitado. Porque también tiene un signo, un simbolismo, una enseñanza muy profunda. En la, ayer que estábamos celebrando, que era la solemnidad, también del Señor de los Milagros, recordamos en la primera lectura como ante una desobediencia del pueblo de Israel, cuando va pasando por el desierto, entonces ante una desobediencia llegaron unas serpientes y los picaron. Y todos acudieron a Dios. Dios le dijo a Moisés, haga también una serpiente de bronce, póngala ahí en un estandarte, y todos aquellos que la miren, quedaran sanos, todos aquellos que miren esta imagen. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, después ya cuando se ha encarnado, puso esta imagen en un diálogo con Nicodemo, y después en otro momento en sus discípulos, en el cual dice, de la misma manera como esa imagen, esa imagen de bronce ha sido elevada, así también yo seré elevado y atraeré a todos hacia mí, atraeré a todos hacia mí. Y estaba haciendo esa referencia justamente cuando él estaba siendo levantado en la cruz. Entonces, yo quisiera proponer y que nos fuésemos con esta idea de que nuestro Señor Jesucristo es nuestra salud, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro remedio. Podríamos decir, ese es el remedio, es la medicina de Dios. No le coloqué algún título a la homilía, pero bueno, que este hubiese podido ser. Porque Él se ha manifestado así, de esa manera, para recordarnos que Él es nuestro alivio. Y pues muchos de los que están y estamos aquí, si pasásemos aquí a dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pues yo creo que aquí nos darían las seis de la tarde para contar todos estos milagros, todas estas maravillas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Ya sea a través de nuestra salud, o también sea a través de una sanación interior, a través de una liberación, a través de una sanación en una ansiedad, en un momento de estrés, una crisis económica, o cuando vamos a la confesión y experimentamos la liberación de nuestros pecados. Bien, Dios nuestro Señor actúa en nuestras almas de diversas maneras. Nos concede esos milagros, porque eso, Él es la medicina de Dios. Y pues nos ha dado tantos regalos, pero tenemos que conservar ese regalo. O sea, esos milagros que Dios nuestro Señor también nos hace, tanto de manera extraordinaria, como de manera ordinaria en el día a día, incluso cuando nosotros no lo percibimos. A veces, todas las mañanas, nosotros abrimos nuestros ojos, contemplamos, bueno, los que estamos cercanos aquí, de este bello paisaje, de este bello lugar, y ya nos acostumbramos. Y no recordamos eso que todos nosotros, pues somos un milagro de Dios. La salud, nuestros ojos, nuestros oídos, bien, todo es un milagro de Dios. Y nos acostumbramos. Y a veces no cuidamos este regalo. Yo quisiera que, para poner una imagen, imaginen un regalo, un regalo especial, que se lo quiera dar, no sé, su padrino o alguien especial. Imaginad que les regalan una guitarra, la guitarra más fina, más costosa. Algunos, ¿no? Los músicos se dan, recuerdo que una guitarra, un piano. O alguien que quiera hacer deporte, una bicicleta. O los que trabajan acá, un buen tractor, con calefacción y bien, con Bluetooth y tal, para ir escuchando y toda la música. O sea, el mejor regalo, el mejor. Y sí, efectivamente, lo conceden. O ahora, para acompañar en la procesión, un buen yate, ¿sí? Lo viene ahí, para que no nos queme el sol. O sea, el mejor regalo, para uno con un paro, etc. Y les concedan este regalo. Pero, ¿para qué dan este regalo? Para que lo usen. Para que lo cuiden, le den un buen uso. Si, por ejemplo, al coro le regalamos una guitarra, la guitarra más fina, pero al cabo del siguiente año, vemos que ese regalo, pues está aún envuelto, que no lo han usado. ¿Sí? Hasta de pronto ya se está deteriorando. ¿Qué sentiría esta persona que nos ha hecho este regalo? Pues un poco como de decepción. Porque se lo he regalado para que lo uses, para que seas feliz, para que triunfe, para que llegues a la plenitud. Pero si no lo usas, y antes al contrario, si lo deterioras, pues qué pena con esa regalo. Pues eso, todos estos milagros, su gracia, Dios nuestro Señor nos las ha concedido para nuestra plenitud. Por eso nosotros debemos cooperar, debemos ayudar. Y sí, efectivamente hay que hacer esfuerzos. Eso pues, a mí me regaló una guitarra, y no es que ya el día de mañana, pues estoy tocando las mil maravillas. Necesito esforzarme, y a veces colocar los dedos de cierta manera, lograr una agilidad, y a veces me cuesta. Por la primera vez que toco una guitarra, pues me duelen los dedos. Y ahí habría algunas opciones. ¿Lo sigo, lo sigo ejercitando, lo sigo preparando? O me desanimo, ya digo, esto no es para ti. O sea, se necesita, se necesita una ayuda, se necesita que yo coopere. Porque eso, además, piensa, usted me regaló, en el instrumento, en el deporte. Además, quien le da el regalo, dice, mire, le tengo aquí, el profesor personal. Tiene todo. Tiene el instrumento, tengo unos contactos, que después te pueden contratar para dar conciertos, etcétera. Lo tienes todo.